Antes de contarte esta noticia impresionante, ¿sabías que más de un año después de los incidentes racistas en Mestalla, tres aficionados fueron condenados este lunes a ocho meses de prisión por insultos dirigidos al brasileño Vinicius JR durante la jornada 35 de la Liga 2022-23? Esta es la primera condena que ratifica este tipo de comportamiento como delito penal. Los espectadores, uno identificado por el propio Vinicius JR y los otros dos por las cámaras de Mestalla, reciben una sentencia ejemplar e inédita en el escenario judicial español. La justicia condenó a estos tres aficionados a ocho meses de prisión y dos años sin acceso a partidos de la Liga por delito de discriminación racial contra Vinicius JR ocurrido en Mestalla en 2023. Este incidente tuvo repercusión mundial, destacando a Vinicius como una voz importante en la lucha contra el racismo. El Valencia identificó y expulsó a los acusados, colaborando con la Liga desde el inicio. La comisión de competición cerró la curva Nord y multó al club con 27,000 euros. Y ahora vamos a la noticia principal de este vídeo. Florentino Pérez ya tiene un plan para sustituir a Toni Kroos tras su retirada del fútbol profesional, sorprendiendo a todos. La apuesta es Florian Wertz del Bayer Leverkusen, pero contratarlo no será fácil. La directiva de Leverkusen no quiere negociar y Wertz está comprometido con el proyecto de Xavi Alonso, prometiendo más desarrollo en la temporada 2024-25. Por eso, la directiva del Real Madrid planea intentar la contratación de Wertz en el verano de 2025, cuando Xavi Alonso también podría mudarse al Santiago Bernabéu. Mientras tanto, el equipo actual sin cruz debería ser suficiente para Ancelotti, con Dani Ceballos asumiendo un papel crucial. Ceballos, con dos años restantes de contrato, será fundamental para mantener la estructura del equipo hasta que se puedan hacer nuevas contrataciones. Además del Real Madrid, el Barcelona también está interesado en Wertz. Según el portal Bill de Alemania, el valor de una venta del delantero podría llegar a 150 millones de euros. Y tú, aficionado, ¿crees que Wertz sería una buena opción para el Real Madrid? Dilo aquí en los comentarios y no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!